Sí, amigos de Dumas Informa, bueno, en redes sociales han salido una serie de mensajes, ¿no? Donde luego del tema en Chiriquí, ahora se traslada a Nicolás Solano en la chorrera. Dice que hay faltas de insumos en este hospital, los aire acondicionados dañados. Bueno, una serie de situaciones. Nos vamos a conversar con el director encargado del hospital Nicolás Solano, el doctor Eliezer Santamaría. Él ha sostenido reuniones, ¿no? Con el ministerio, con la región de salud. ¿Qué es lo último que se tiene, doctor, para que nos cuente aquí en Dumas Informa? Bienvenido y adelante. Bueno, esta problemática se ha venido dando desde hace aproximadamente 10 años, cuando los filers del hospital ya prácticamente dieron todo lo que podían dar en cuanto a aclimatización de los quirófanos y de otras áreas del hospital. Ya en los últimos dos años se han estado manejando con paliativos, se han instalado autocontenidas, dos autocontenidas en dos de los cinco quirófanos de los que actualmente funciona el hospital. Sin embargo, han sufrido producto de las fluctuaciones de energía, muchas fugas de gas y las torres de enfriamiento ya no nos están enviando suficiente temperatura óptima para el funcionamiento de los quirófanos. Actualmente nosotros tenemos tres quirófanos de los cuales uno está totalmente húmedo, por arriba del 90% de humedad no se puede utilizar, a pesar de los deshumidificadores, de los gas refrigerantes y de las medidas paliativas que se han hecho para poder dar una respuesta en un momento dado. Sin embargo, ya las autocontenidas no han sido suficientes para mantener una temperatura óptima y las mismas oscilan entre 24 o 25 grados. Eso nos ha conllevado a omitir cirugías del servicio de ortopedia, cirugía general principalmente, que son cirugías electivas, por decir algo, o urgencias relativas, no son urgencias absolutas. Las verdaderas urgencias, urgencias absolutas, sí le estamos dando respuesta. Sin embargo, nosotros hemos tenido que estar trasladando pacientes a otros hospitales en apoyo de la red de hospitales y del centro de respuesta a urgencias y emergencias del Ministerio de Salud, se conoce como el CRUEM. Ellos nos ayudan a poder derivar pacientes que en un momento dado necesitan algún tipo de respuesta quirúrgica y que en este momento nosotros no le podemos dar a la población. ¿Qué estaba pendiente y del por qué no se ha podido arrancar esta situación del chiller del hospital? Hace aproximadamente ocho meses llegó el chiller, sin embargo, necesitaba una planta de respaldo para que se pudiese utilizar y que el equipo no perdiera garantía. Eso también se tiene dentro del hospital, lo conseguimos prestado por otro hospital del Ministerio de Salud, pero no existe un contrato actualmente con el proveedor que es de 1.7 millones para que él pueda instalar el mismo. Ese proceso involucra tanto al Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General de la República, que debe dar el visto bueno al MEF para que el MEF le desembolse al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud poder darle el pago al proveedor del chiller. Sin embargo, hay una serie de requisitos que debe cumplir el proveedor o la empresa y la semana pasada, el miércoles exactamente, estaba reunida la empresa en el Ministerio de Salud donde se le estaba solicitando que generara una carta de intención, porque debe tener una fianza para poder que la Contraloría le apruebe esto. Esa fianza es de aproximadamente el 25%. Si el contrato es de 1.7 millones, es del 25% de la fianza, es posible alrededor de unos 25 mil dólares para poder que ese proceso camine. Es un proceso administrativo que está trancado y que nos está afectando a nosotros, tanto al personal del hospital como a la población en general, porque aunque nosotros tengamos el chiller instalado, igual hay un déficit en recursos humanos para poder tener todos los salones equipados y poderle dar respuesta a una población que oscila entre los 800 mil habitantes. Doctor, cuénteme algo. O sea, esta es una situación de hace mucho tiempo. O sea, ¿ahora fue que explotó? Bueno, las medidas paliativas que se estuvieron dando aguantaron un poco la situación, pero lastimosamente se nos ha salido de las manos y no se ha podido dar más respuestas en cuanto a las cirugías electivas desde la semana pasada. Nos ha pasado anteriormente cuando se nos calientan los quirófanos. Sin embargo, las adecuaciones que se realizan siempre mejoran la climatización entre 19 y 20 grados con 70% de humedad. Sin embargo, las adecuaciones que hemos hecho en esta ocasión no han permitido que logremos esa temperatura y esa humedad. Nos es imposible operar con 24 grados, 23 grados, perdón. Y nos vimos en la presión de llamar a las autoridades del Ministerio de Salud. Estuvo con nosotros la doctora Ivette Berríos hace unos instantes conversando con los jefes de los servicios quirúrgicos del hospital. El jefe de Salón de Operaciones, el servicio de anestesia y demás. Ok, cuéntenos. Sí, cuéntenos. Entonces, ¿qué solución, por lo menos a corto plazo, es la que se va a dar? ¿Qué le dijeron? Por el momento nosotros estamos operando las urgencias extremas y con apoyo del Ministerio de Salud canalizar esas cirugías electivas para poder derivarlas a otros hospitales. Pero ya esto es con apoyo del Ministerio de Salud. Ok, ¿y usted qué piensa de los colegas suyos que han amenazado con paralizar la hora? O sea, no sé, ¿qué piensa? Bueno, yo considero que es un derecho de los funcionarios porque esta problemática, como mencioné al inicio, viene de hace muchos años. Y la verdad es que, a pesar de que el proceso pareciera estar encaminado, pero hay un trámite administrativo que lo tiene trancado, nunca hemos estado tan cerca de tener la solución en nuestras manos porque el chiller y la planta de energía están en el hospital. Simplemente necesita ser instalada, pero si el proveedor no tiene una garantía de pago, es imposible de que lo hagan. No lo podemos obligar a hacerlo. Y, bueno, hay unos trámites también que involucra asesoría legal y el departamento de compras, tanto del hospital como del Ministerio de Salud, para poder dar una respuesta pronta a esta situación, que no, tampoco va a ser a corto plazo. Exacto. Oye, ¿ahí sobre los insumos? Bueno, sí, también tenemos algunas deficiencias en rubros sensitivos, por lo menos laboratoria ahorita. Es el más delicado. Solicitamos un traslado de partida para poder dar respuesta a esta problemática. Hay algunos insumos que utilizan algunos servicios médico-quirúrgicos para el servicio de ortopedia. Tenemos problemas también con las cunas del hospital. Hemos solicitado también al Ministerio de Salud, al equipo, a la dirección de dispositivos médicos. Sin embargo, las respuestas en el tema de las cunas no han sido las más satisfactorias. Hemos estado utilizando camas para pacientes adultos, para poder hospitalizar pacientes pediátricos. Wow. Que no es lo ideal y atenta contra la seguridad del paciente, pero es una realidad. Oye, finalmente es una situación difícil porque si no hacen paro, no llaman a las autoridades. Y si hacen paro, continúan afectando a los pacientes. O sea, es como difícil esta situación, ¿no? Bueno, las urgencias absolutas sí se van a dar respuestas. Las hemos seguido dando, por supuesto. Y lo importante es que siempre quede alguien de cada servicio en su puesto de trabajo para no dejar previsto estos eventos. Gracias. Bueno, como no, muchas gracias al doctor Eliezer Santavaría, director encargado del Hospital Nicolás Solano, conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias, doctor. Muy amable.